Ay, ya es que así no se puede vivir, ¿eh? Yo sé que no es la fuerza que nos den de comer, pero pues lo que nos dan de frijoles No, ¿esto qué? Esto para que ni que fuéramos puercos nosotros Por lo menos traigan una tan pequeña con guacamole mínimo No, además las condiciones de la ropa que nos están regalando, miren De Sara, no, con esto no me van a dejar entrar a ningún antro Y además zapatos para que no son ni para caminar No, a mí traigan menos Yeezy O unos Puma, ¿no? Mínimo ya, ¿no? Y luego tenemos niños, ¿qué nos dan para los niños? ¡Beluches! ¡Ay, mamá! Me cumplí cuatro, una switch mínimo Sí, o mínimo, la sirenita de China poblana bañada en oro Está lleno por artesanos poblanos Pero este chingadito, ¿qué? Esto no me sirve de nada Esto no le gusta a los niños Ya nadie juega con eso No, ¿sabes qué? Vámonos caminando a Europa Pero no se puede Por el estrecho de Berín, si se puede No, pero ¿cómo no? Vámonos, quítate, perro Ay, mis nenas ¡Ay! ¡Táiganme lentes también!